hola hola mis hermosas como están bienvenidos sean todos a otro vídeo blog no te me asustes estoy aquí en mi dormitorio con este regre tere porque vamos a recoger un poquito aquí que te parece recoger un poquito aquí luego vamos y prepararemos un desayunito rico para ti para mí ahí está Milo Kiri queriéndome tumbar el trípode comencemos con este videito blog estas florecitas la agarre en la Dollar Tree por si te interesa y la agarre para pegarla lo que viene siendo en este espejo como decorar para como decorarlo así que quede te voy a mostrar que quede como así por todo el alrededor hasta abajo podemos sacar porque esto viene como con un palito vamos a sacarlo del palo mejor creo que sería mejor para volverlo sacándolo del palo vamos a ver y yo ahorita no estoy haciendo casi este vídeo de outfit pero tengo que hacer para mí mi página de instagram esa página nenas que no me crees tengo como mil mil 467 followers en instagram vamos a ir pegando con tape esto es una cosita que uno hace para decorar tu lugar un poquito y lo vamos a poner acá ah ya se quitó no te quite yo yo no te quite es como de lado nena nada más no es todo el espejo es como de ladito así 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 voy a ponerle otro pedacito aquí así que las flores miren para este lado pegas ahí tranquilo ven se ve bonito una vez ya que me puso un comentario me dijo que que yo pensaba sobre los inmigrantes de venezuela que están inmigrando para acá para los eeuu que que yo pensaba sobre eso hay muchos venezolanos que están inmigrando para acá de hecho yo conocí a una que incluso la ayuda le ayudé en varias cositas que era mi vecina que vivía aquí que ella ya ella ya se fue para otro país para minéapolis se acuerdan bueno y realmente nenas ustedes saben todo el que migra de su país emigra porque por una necesidad o también hay otros que lo hacen para buscar un mejor futuro para sus seres queridos entonces si yo pienso que si tú tienes la posibilidad yo pienso que que sí que no pasa nada y sobre este país por ejemplo porque son tantas personas que están inmigrando para acá que si yo creo que eso puede afectar los eeuu te voy a hablar desde mi punto de vista chica yo no tengo mucho conocimiento pero lo que yo sí te puedo decir es que aquí en los eeuu hay dinero obviate de eso porque hay que incluso miren nenas a ti te agarra y te para la policía por cualquier infracción que tú hagas tú no te vas a ir libre de eso tú vas a pagar de 100 de 100 dólares para allá fuera de que si te agarran que si un parqueo por cualquier y para ti cua que ponen multa de tráfico así que ya tú te puede imaginar fuera de los peajes este país tiene muchas formas de sacar dinero así que yo realmente no creo que eso le vaya a afectar al país lo que sí yo he notado que después de eso la comida está más cara después de que los venezolanos están inmigrando así tanta gente para acá el país es a uno mismo chica que le saque ese dinero no es el gobierno tuve que el gobierno que le ayuda y es pero eso realmente quien para todo eso somos nosotros mismos porque quién es que tiene que ir al supermercado a comprar la comida entonces ellos buscan puntos que obligatoriamente porque quién va a vivir sin comer nadie va a vivir sin comer entonces ellos lo que hacen es que suben la comida y sacan ese dinero porque yo te estoy diciendo ante un cartón de huevo que yo lo compraba en la Walmart a 7.99 y ahora están a 14 y a 16 dólares el cambio de los precios nenas es muy elevado el arroz antes tú con 20 pesos tú te compraba un saco de arroz y ahora más de 20 dólares te cuesta la fundita que trae 20 libras eso para decir cosas que yo he notado que oye esto no era así porque yo soy una persona que yo hago las compras aquí en casa y yo me he dado cuenta y porque ustedes creen que hacen eso entonces pero yo digo que está bien porque como te digo nuestros países nenas tienen demasiada pobreza entonces que es lo que hacen inmigran por buscar un buen futuro entonces yo pienso que está bien lo que sí también se ha dado a conocer que hay muchos que están viviendo pero tampoco no es que vienen porque quieren agarrar un trabajo no sino que vienen y quieren recibir los beneficios y toda la ayuda y realmente chicas aquí a los venezolanos con lo que yo he hablado ellos reciben un buen una buena ayuda buena buena ayuda nenas están recibiendo porque le dan dinero le dan hospedaje aquí en Nueva York que hay tantos lugares aquí por ejemplo por aquí por donde yo vivo habían como cuatro hoteles y ya no son hoteles nomás ya son para darle refugio a ellos o sea lo quitaron de hotel para darle refugio a esas personas así es que sí yo no tengo ningún problema a pesar de que como te digo sí está afectando nuestro bolsillo de nosotros no del país no del gobierno el gobierno es muy inteligente baby bueno nena sigamos por aquí déjenme arreglar la cama y ya eso es todo yo lo único que hice fue que puse pero se ve muy bonito que sigamos y y ¡Vamos a a a a Ok, nena, miren qué bonito se ve el espejo. Yo creo que se ve bonito, se ve bonito el espejito, ya está mi camita bien arregladita, ustedes saben aquí mi llorita, ya todo esto ustedes le han visto, esta una de mis pelucas y esta es la luz con la que yo grabo y pues así queda chicas, súper rápido, miren el espejito, el mueble de Kiri y sí, entonces ahora nos vamos a la cocina, vamos a prepararnos nuestro desayuno. Bueno, nenas, ahora vamos a preparar el desayuno, vamos a elegir uno del libro de Marcia Holística y vamos a ver cuál. ¿Se acuerdan? Dice que este fue el que hicimos, está aquí en el canal, si tú no lo has visto, para que lo vayas y lo veas, muy rico. Yo quisiera hacerle este, pero bueno, ya hice eso. Vamos a hacer algo diferente, porque no podemos hacer todo el tiempo lo mismo. A ver... vamos a hacer esta, mira, se llama tostilla de verde, y esta vamos a ocupar plátano, cebolla, sal, pimienta y aceite. Y lo vamos a acompañar con huevito, ¿qué te parece? Entonces, vamos. Bueno, nenas, vamos a hacer dos plátanos. Para mí, por si hay que darle a alguien, vamos a pelar el plátano y lo vamos a rayar con un guayo. Vamos a ver cómo resulta esto, nenas. Vamos a pelar este plátano y ya te muestro después que ya lo haya yo pelado. Si estás disfrutando este videíto, te invito a que me des like, si te gusta, claro. Ok. Vamos, nenas, a ver cómo la guayamos, de la mejor manera, a ver con este cómo queda. Con este quedarían así. Estaría bien, o no. No, mejor utilizaremos la parte más pequeña, porque queda mejor. Miren, chicas, cómo quedó, como cuando, como cuando tú vas a hacer patel de en hoja. Patel, me encanta. Está súper bien. Lo guayé muy bien. Y se hizo bastante, miren, dos plátanos. Ok, nenas, dice la receta que le pongamos cebolla picada, huevo y pimienta y sal. Ok, así es que vamos a hacer, estaba pensando guayar también un poquito de cebolla para que quede mejor. Vamos, vamos a guardar un poquito de cebolla, pero en este lado. Yo pienso que mejor así. Ponerla por acá. Esto va a picar el oso. Ven, ahí está. Agregamos el huevo. Agregamos el huevo. Un huevo yo voy a ocupar. Y vamos a ponerle una vez la pimienta. Ahí. Y vamos a ponerle sal. Y vamos a mezclar todo. Salecita. Importante ponerle una buena cantidad para que no nos vaya a quedar desabrido. Ahí está. Vamos a mezclar todo esto. Así es que dice ahí. Con el huevito. Yo lo voy a poner en el air fry. No lo voy a poner en ningún sartén. Ahí ya tiene tu masa. Lista para trabajar. Aquí está ya. Vamos a formar nuestras tortillitas. Que realmente no van a ser muy grandes. Ahí están. Y le vamos a poner. A ver cuántas caben. A ver cuántas caben. Creo que van a dejar en 4. Y ya. 4 tortillitas. Ok mire. Vamos a ponerla ahora. Unos. 15 minutos. Pero la vamos a estar chequeando. Vamos a estar chequeando. Vamos a estar chequeando. Por acá. Por aquí dice que la hagamos en el sartén. Pero yo lo voy a hacer así. Y ya. Voy a poner. Vamos a hacer esta parte AMA. Sí. Vamos a hacer esto. Minuto. No vas a hacer esto. Vamos hacer esto. Vá лишre hermoso. miren como quedaron como unas empanadas bueno preciosas así quedaría ya nuestra receta del blog de hoy miren las empanaditas yo lo que hice fue que le puse quesito por encima esto es mayonesa cachú y mostaza hice un poquito porque esto se ve así como súper seco y uno un bol con bastante ensaladita nenas aquí tenemos este jugo de mango así que vamos a disfrutar esta rica deliciosa receta estoy aquí en el cuarto de los niños por qué la televisión no sabe rico huevito y aguacate el jugo me lo voy a servir aquí en esta copa recuerden que ustedes pueden consentirse también me puse la velita por si lo que tú quieres hacer esto para comer con tu novio lo puedes comer con tu novio súper romántico lo puedes comer con tu novio no 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 como que era vino nenas y le freí para él pero se la frega aceite porque no le gusta en el air fray y pues sí vino porque trajo los niños y entonces pues aproveche le di eso así se la comió sin huevo ni nada yo dije que si quería o me dijo que no ya se fue ahorita viene va a ser unas empanadas de po de queso a mí no me gustan de que es una clase para él y para los niños se la comen con siro del que se le echa los panquees con eso se las comen ellos estoy aquí descansando un ratito que ya tú sabes toda la mañana metía y en la cocina porque después que yo comía luego llegó el año con los muchachos a los niños le hice unas hamburguesas de carne con papas bien buenas quedaron también y estoy agotada cuando los niños vienen de la escuela yo siempre le hago algo menos así y ya luego en la noche serán may no terremoto de turquía ya llevan siete mil doscientas personas muertas ya eso es una pena nenas ay Dios mío eso da pena ver eso y uno saber verdad hay que darle gracias al eterno chica día tras día porque uno no sabe mira cómo estaba esa gente sin nada esperando y de repente ahorita estábamos nosotros estamos comentando y mirando eso el eterno tenga misericordia nena de cada una de esas personas que y frío porque ahí está a siete grados está de frío nenas la temperatura dice que hay mucha gente por las calles con miedo de tuve de estar en su casa y de que vaya a pasar otro ay no nenas el eterno tenga misericordia de cada una de esas personas una mona en oración mis nenas por cada una de ellas y en nuestras oraciones pongamos en salida padre te pedimos señor por todas estas personas señor que están en este momento sufriendo sepultado padre en tu palabra dice que si una o dos personas están en comunión pidiendo padre tu oración es escuchada te pido señor por cada una de esas almas por cada una de esas personas que hoy en día están atrapados señor con dolor de misericordia padre pasa su mano señor cura la padre permite que encuentren señor que yo puedan salir y salir vivo que lo puedan encontrar mi padre celestial sacia su se señor si tienen hambre padre celestial de misericordia tú eres un dios grande hermosas muchísimas gracias por haberme acompañado en este vídeo y recuerda que en este canal subimos vídeos todos los días nenas así es que siempre estate pendiente claro si te gusta el contenido de ese vídeo que lo hago con mucho mucho amor para cada una de ustedes si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas sígueme en mi cuenta citas de instagram que estoy como mercier de blogs y también todos los jueves a las 6 de la tarde subimos vídeos todos los jueves chicas subimos ese vídeo la y así es que si quieres interactuar quisieras preguntarme algo o si quieres simplemente divertirte un ratito no te pierdas de estos like que tenemos todos los jueves sin más preámbulos gracias mis hermosas por verme y será conmigo hasta aquí chao